Y aquí está el hombre que quiere ser campeón intercontinental en Versaulmania. Sammy, 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 oye. Quiero hablar acerca de cómo terminamos las cosas la semana pasada. Sabes que no hay nada de qué hablar, está bien. Dijiste lo que estaba en tu corazón, tú no piensas que puedo vencer a Gunter, está bien. Gunter no piensa que yo puedo vencerlo, ¿sabes qué? De hecho, dijo que ni siquiera piensa que puedo vencer a Bronson Reed esta noche. Así que con lo que a mí respecta, esta noche se trata de mí. Acérquese como sus palabras. Sammy, esta noche no se trata de Gunter, ¿está bien? Tienes a Bronson Reed frente a ti. Eso es lo que quiere Gunter, que te desenfoques, que te descontroles. Y vas a dejar que haga eso. Tienes que enfocarte en lo que tienes de frente ahora mismo. Quítate la cabeza del trasero. Sabes qué, estás bien. Sabes qué, es cierto. Estás realmente bien, wrestling es demasiado difícil. En realidad, tienes razón. Entonces, malestar, yo sé lo que tengo que hacer esta noche. Es cierto, lo sabes. Estás en lo correcto. Aprecio que digas eso. Muy bien. Muy bien.